Ahora, ¿qué hago con esta función? x cuadrado menos 4 si quiero hacer, por ejemplo, f de x más 3 Si yo dibujo esta parábola y le sumo 3 a cada número le sumo 3 a cada número me da 0, le sumo 3, 3 me da menos 3, le sumo 3, 0 menos 1, le sumo 3, 0, le sumo 3 me queda voy a dibujar la primera en azul menos 2, 0 menos 1, menos 3 0, menos 4 1, menos 3 2, 0 La otra es menos 2, 3 menos 1, 0 0, menos 1 1, 0 2, 3 ¿Qué he hecho con la función? Subirla La he subido 3 Estaba aquí y la he subido 3 Y ahora, si hago que es la última transformación en vez de sumarle o restarle fuera si le resto fuera lo que hago es bajarla Si tengo f de x igual a 2x menos 4 menos 2 menos 2 menos 1 0 2 para menos 2 vale menos 8 para menos 1 menos 6 menos 4 menos 2 0 ¿Cómo sería f de x más 2? La puedes hacer puedes hacer donde pone x aquí poner x más 2 y queda 2x más 4 menos 4 igual a 0 queda 2x 2x sería esto sería menos 4 menos 2 0 2 4 voy a dibujar las dos a ver si ves la relación que hay entre ellas esta la voy a dibujar en azul sería una cosa así y la otra en rojo menos 2 menos 4 ¿ves que es paralela? lo que hago es moverla si le sumo un 2 la muevo dos lugares a la izquierda y si le resto un 2 la movería a la derecha entonces sumar por fuera es subir y bajar y sumar y restar a la x es mover a la derecha y a la izquierda